En aquella mágica gira, recorrimos el país buscando nuestra música. Hoy, Gustavo Santolalla, Daniel García Moreno, nuestro productor documental, y yo, León Gieco, nos volvemos a encontrar para seguir disfrutando de estos encuentros de Ushuaia a la Kiaka. Yo venía pasando por un par de cosas bastante problemáticas. Sobre Piedadios, por ejemplo, fue prohibida por la dictadura militar y después de la Guerra de Malvinas fue declarada de interés nacional. Es como que me sentí usado, ¿no? Entonces me produjo a mí eso una depresión muy grande que paré tres años de tocar. Tanto León como yo con Arcoiris hacíamos una mezcla realmente de una música que nos había afectado por nuestra generación y por quien éramos, que era el rock, pero la mezclábamos con elementos del folclore. En el año 81 y 82 yo había hecho una gira que ya se llamó Ushuaia a la Kiaka por todos los pueblos del interior de la Argentina y ahí conocí, qué sé yo, a gente como Sixto Paravecino, por ejemplo, y muchos más. Aparte es lindo porque venís a grabar acá, ¿no? Al lugar. Claro, sí, ya no, uno no tiene que ir allá en los estudios de grabación, pero... Canto del Tero, toma dos. Uno, dos, tres. Charino a Manancas, dos primeras. Claro, el presidente de la compañía me mandó a llamar cuando grabé ya siete u ocho canciones, que las primeras fueron de Sixto Paravecino y El Pibio Herrera, y me mandó a llamar y me dijo, mira, a mí esto no me interesa, yo lo que quiero son tus canciones, y dije, bueno, yo en este momento no tengo canciones. Y Celasco, que era el presidente de Music Hall, me dice, yo tengo la persona que te puede ayudar a componer canciones y te puede ayudar a producir un disco y todo eso. ¿Quién es? Le digo, es Gustavo Santolaya. Le digo, bueno, mejor que Gustavo, no había nadie que venga a orientarme respecto a lo que yo pensaba hacer. Cuando Gustavo lo escucha, se emociona, me dice, esto es una maravilla, no tenemos que hacerlo en Buenos Aires, tenemos que hacerlo en los lugares donde esta gente vive. Y qué mejor y qué gran oportunidad para ir a los lugares esos donde la música se había generado y visualmente poder registrar la geografía que de alguna manera también había inspirado ver a parte de esa música, ¿no? Y entonces, bueno. No, bueno, lo que yo nunca supe, por ejemplo, cuál fue la tranza que hizo Gustavo con Celasco, porque en realidad yo no me acuerdo de eso y había que convencerlo. Yo no sé, Gustavo, cómo se las arregló para él. Yo tampoco, yo si me preguntás cómo es que hicimos eso, yo realmente siempre lo vi como un gran proyecto comercial, como toda una cosa. Yo decía, esto es un éxito, esto es increíble, ¿viste? Vamos a ir... A lo mejor vos le dijiste eso a Celasco, que era un éxito comercial y de última fue también, se vendieron muchos discos de Usual de la Quiaca. Perdón, acá estamos, León, haciendo una serie de programas 25 años después y la gente se es de Usual de la Quiaca y sabe de qué estás hablando. Sí, todo el mundo sabe de qué se trata, exactamente. Somos grosos, nosotros. Somos grosos, nosotros. Claro, Rodolfo. 25 años después de aquella gira que hicimos en el año 1985, el reencuentro con varios de los protagonistas nos sorprende a todos. Los recuerdos están muy vivos. El sentimiento que dejó de Usual a la Quiaca se hace difícil de borrar. Y me acuerdo cuando estábamos por salir, por salir, por partir la primera vez, y todavía era la mañana de la partida y estábamos cerrando el deal, cerrando la posibilidad de que vinieran las cámaras. Claro, Gustavo se plantó, la verdad se plantó y dijo, no, nosotros no podemos partir a grabar un audio sin llevar cámaras para filmar lo que va a pasar. Entonces se plantó y dijo, bueno, no voy, si no se consiguen las cámaras, no llevamos cámaras para filmar, esto no se puede hacer. Finalmente, Daniel García Moreno y su equipo fueron los encargados de registrar en imágenes todos los lugares a los que fuimos y las personas que conocimos en nuestro camino. Cargados de grandes equipos de cámara y muchas expectativas por lo que vendría, salimos un día a buscar nuestras raíces. ¿Cómo se genera la convocatoria de la gente? ¿Cómo eligen la gente? Fueron todas elegidas por Onda, por cosas, pero yo en particular tengo una historia muy personal, porque yo quería que el fotógrafo del proyecto fuera José Luis Perota, ¿viste? Que era un gran fotógrafo argentino. Y bueno, él me manda un budget, cuando llega el momento, hace un presupuesto para hacer que era imposible hacerlo con Perota, que era el elegido. Y en el medio de todo me acuerdo de alguien que conocía desde hace años, que era Andy Cherniasky, ¿viste? Se la llamó Andy y me dice, no, yo no quiero bajar, me quiero quedar acá, no quiero... Y entonces me acordé de alguien que yo había visto una vez unas fotos en Cerdos y Peces, esa revista muy buena que había acá, Alternativa, que era Alejandra Palacios, ¿viste? Digo, decime, ¿vos no conocés a Alejandra Palacios? Y me dice, sí, trabaja conmigo, está acá al lado mío, ¿querés hablar con ella? Entonces, bueno, me pasa el teléfono, hablo con Alejandra, nos vimos con Alejandra, vino, y Alejandra Palacios, en primer instancia, fue la fotógrafa de Duzá de la Quiaca, y hoy en día es mi mujer. Madre de mis hijos. Y compañera hace 20, salud, hace 25 años. El viaje empezó por el punto más austral de nuestro territorio. En Ushuaia nos reunimos con la gran artista chilena Isabel Parra. Aquel fue también un encuentro con nuestros hermanos transandinos. Que la América será solo un pilar ¿Cuándo será y sé cuándo, señor fiscal? Solo un pilar ahí sí y una bandera Que termine los ruidos en las fronteras Por un puñado de tierra no quiero guerra Yo conocí a Isabel mucho antes de Ushuaia la Quiaca, inclusive trabajamos en un disco y bueno, en un momento pensamos que la parte del sur la podíamos cubrir con ella. Y se dio una situación muy linda porque en aquel momento que Argentina y Chile estaban litigando por el canal de Beagle y grabamos un tema de Violeta, de su mamá que decía por un puñado de tierra no quiero guerra. Grabamos esa canción de Violeta y grabamos también una canción de ella, de Isabel, que se llama En la Frontera. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago, apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Era como un deseo de ella de regresar otra vez a Chile, pero no podía hacerlo porque estaba Pinochet. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago, apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago, apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. A cada uno su tierra, a cada uno su gente, a cada uno su espacio, el sol en su continente. Sujéteme el corazón que se me va pa' Santiago, apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. Mira, el trabajo este tan lindo que hemos realizado tiene una significación enorme para mí por una serie de razones. En primer lugar, yo he vivido muchos años en Europa. Estaba muy desligada de nuestros lugares. Yo no conocía Ushuaia para nada. Yo sabía que era la última ciudad del mundo. Y el trasplante, tú sabes, el cambio de lugares después de tantos años en Europa no es fácil. Después de 11 años, entonces, a mí me ha servido infinitamente. En Ushuaia pasamos la noche más larga del año, el 21 de junio de aquel 1985. El frío y la nieve nos hacían notar que el viaje nos enfrentaría con el rigor de la naturaleza. Era una gira en la que todo se hacía con gran esfuerzo. Toma dos. Amigos, tengo porcientos. Toma dos. Uno, dos, tres. Amigos, tengo porcientos para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras, con vueltas y torbellinos. Amiga del aire fino, con toda su travesura. Acción. Amiga de la neblina que ronda los horizontes, cordillerales y montes, con su presencia tan final. La nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanza sin tempestades, son mis amigos sinceros, pero mi canto primero. De todas mis amistades. Me equivoquen, amigos. Yo soy de la lluvia porque es una arpa cantora, dije en vez de sonora. ¡Silencio, por favor! No sé qué tienen mis penas, que no me quieren dejar llorando. Ayer me separó de ella, hoy me vuelven a alcanzar llorando. La otra gran protagonista del proyecto de Ushuaia La Quiaca fue Leda Valladares. Yo hice todo un curso con Leda, mucho antes de Ushuaia La Quiaca, y fue como nuestra maestra. Donde ya el curso que daba era la similitud que tenían las músicas orientales con las músicas bolivianas o peruanas. Y ahí la conocí a Leda Valladares y me encontré con un ser realmente maravilloso. Bueno, yo estoy muy contenta de ser cómplice de este proyecto con dos muchachos de tanto talento como ustedes. Y creo que ya están iniciados en América, porque meterse con los manantiales es iniciarse en América. Y creo que con eso tienen una tarea infinita para revisar. Yo creo que una de las cosas muy graciosas que me ha pasado es que yo siento que aprendí, digamos, o por lo menos que ya la siento totalmente y que la puedo cantar a La Baguala de una manera que no la podía cantar antes después de haber vivido en Estados Unidos, de haber visto mucho rock, mucho blues. Y no sé. Te abrió el camino para La Baguala. Sí. Yo busco tus lindos brazos para poder descansar llorando Leda es una mujer que creció en el norte que cantaba blues. Sí, y tocaba el ukelele. Que tocaba el ukelele y cantaba blues. Una música, digamos, extranjera, foránea, ¿no? Pero es blues. Y un día descubre La Baguala y un día se conecta y dice no, ¿qué blues? Mandó todo eso y se dedica a eso y se convierte en etnomusicóloga, digamos, y empieza a hacer una tarea de relevamiento y de ir y de grabar en el campo, es todo eso, ¿no? Pero el invento del canto colectivo es un invento de ella. Es como un compositor minimalista, es como un Philip Glass, como un Steve Reich. No existen mil personas cantando juntos con cajas toda una baguala. Es una cosa que creó ella. Tengo una vaquita, manzana, vaca más buena, moza. Tengo dos color canela y manchas de mariposa. Tengo dos color canela y manchas de mariposa. El segundo punto de nuestro itinerario nos llevó a la localidad de Olivos, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Hay un evento que para mí, particularmente, Fernando, lo autorreferente, es muy importante y terriblemente fuerte en lo artístico, que es el Cúchile Guizamón. El Cúchile Guizamón es como un emblemático así, total, digamos. Y un rebelde total también. Un rebelde total, exactamente. La idea de que esté en Ushuaia la Quiaca, no solamente fue una buena idea, sino que fue una de las únicas ideas por el cual lo tenemos al Cúchile Guizamón. Grabado, registrado. Registrado. Porque él nunca quiso grabar, ¿viste? Él nunca grabó discos. Más que nada, su trabajo consistió de componer canciones como Valderrama, como Maturana, como Increíbles y demás, y trabajar con el dúo salteño. Pero siempre fue un outsider, digamos, un tipo que estaba en el borde, ¿viste? Y realmente vino a la convocatoria de León y tuvimos oportunidad de grabar esa noche maravillosa, sentado al piano, con León al lado mirando y nosotros no podíamos creer. Yo creo que es un momentazo. Yo me había preparado para grabar con él. Había preparado la samba maturana, ¿no? Y bueno, yo la cantaba con el ritmo de samba que normalmente yo había escuchado la samba. Ok, ok. No, hazlo, te lo hago. Ok, espere, camisa. Entonces, cuando yo le canté en el ritmo que yo cantaba a Maturana, me dice, no, eso no es ritmo de samba. Dije, ¿cómo no es ritmo de samba? Dice, no, 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 el ritmo de samba están todos equivocados, dice. No, ese es el ritmo de samba. El ritmo de samba es el revoleo del pañuelo cuando vos bailás la samba. Dije, mirá, bueno, escuché, mirá, yo no sé bailar la samba, no sé hacer revoleo del pañuelo, así que cantar la voz. Y así fue que tenemos la única versión del Cuchi y Leizamón cantando a Maturana. Tema Maturana, versión cantada. El que cante es Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro, anda rodando por él los bajos en saltas y abuelos a tierra. Lo que tiene el Cuchi es que tiene una cosa que te desgarra con su voz y que se relaciona mucho también si vos escuchás con músicos de blues, cosa que también encontramos en los bagualeros. ¿Viste? Y la vista en el sueño hay despejado. En el sueño quiero duerme dormido yo a su barco. En el sueño quiero duerme en mi daño a su barco. Bueno, está, ya está. Escucha, ya he hecho cantar las armas de varias de las campanas que la verdad. ¿Quieres oírla? Oh, qué bárbaro. Creo que con las distancias. Claro, toca una campana. Pasa lo siguiente. Yo elijo, por lo general, cinco campanarios. Ahora, la campana es un instrumento musical. Vea, lo que le diga, vea, aquí tengo que tener 26 changos que toquen los martillos y la campana. Entonces, compramos 26 martillos. Cada uno de ellos tocaba un martillo y los cuatro capos de igoche tocaban los balajos de las campanas. Hicimos cuatro movimientos y al final, cuando la Virgen está entrando, la despiden de los tucumanos con una pañana y ahí San Péla Samba de Vargas que se oye clarita en las campanas. Escúchame, escuchame la melodía. Si vos querés, yo te doy una copia de la grabacipada. ¿Con qué está grabado? No, lo llevé a Román Salín, mi viejo hermano querido. Pero sí olvido que no tenía pila el grabador cuando estaba. ¡No! ¡Por televisión! ¡Acá salió por televisión! Seguimos viaje rumbo a la provincia de Corrientes y llegamos a Curuzú-Cuatía, donde el pueblo se reunió para vernos junto a dos grandes músicos del litoral. La gira de a poco empezaba a ser un acontecimiento en cada lugar al que llegábamos. La idea ahí fue ir y grabar en la estación de Curuzú-Cuatía y tenemos una historia muy linda porque el día que nosotros fuimos a ver la locación del lugar, atrás de la estación de Curuzú-Cuatía había como un lugar así muy humilde y de ahí vienen una serie de chicos, todo y se acerca un pibe a mí y me dice señores, sabía que era como el productor, viste, y dice vengo a dar una prueba. ¿De verdad? Vengo a dar una prueba, porque yo canto también y todo. Bueno, dale, ¿qué haces? Entonces ahí sobre un ámbil tocó y cantó este cachito campeón de corriente. Llora corriente y llora la derrota de su campeón el jueves llega cachito en el micro de las dos y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó la primera vez que fui a cantar a la radio fue en el 81 un día del padre y mi mamá mi mamá está muy contenta porque dice que tengo un futuro hermoso. Curuzú cuateá y saco a bitbol desde mi lugar una figura desconocida en un punto y saco una revelación y saco a bitbol. Es el tema que tiene la calandria que parece un éxito parece un hit es un éxito y es un hit dentro de ese mundo pero parece un éxito internacional parece un tema hasta como Deño Morricone una cosa Nino Rota Yo me acuerdo que cuando fuimos que teníamos que grabar con Isaco y Isaco desapareció entonces nos dijeron que estaba en ese bolichón que estaba ahí y nos va cruzando las vías entonces fuimos con Gustavo a buscarlo y cuando llegamos él se sintió vergonzoso de que estaba tomando una caña una grapa una grapita una grapita a la mañana para lograr ese vibrato ¿no? Exactamente Entonces con Gustavo le dijimos pero Isaco por favor tráigase la copa y vamos allá a grabar y a él le parecía increíble que nosotros lo aceptáramos como él era así que dentro de las grabaciones que tenemos con Isaco en la estación de Brusucuatiá debajo del del asiento que estamos tocando está el vaso con con la grapa esa que estaba tomando Isaco o sea que el rock and roll viste también el chamamé y el rock and roll siempre tuvieron una conexión El chamamé es una cosa muy importante dentro de mi carrera porque cuando yo compuse Sobre Pío Dios en el año 78 justo ese día compuse Cachito Campeón de Corrientes gracias Antonio Tarragorostame porque Antonio me enseñó de que la armónica tenía las mismas voces que el acordeón verdulera entonces yo dije bueno si vos podés tocar el chamamé con este acordeón verdulera quiere decir que yo con esta armónica puedo tocar el chamamé me dice sí podés tocar el chamamé en realidad me dice con el chamamé podés tocar con cualquier cosa a veces nos preguntan por qué por qué tocamos con los músicos de rock con los músicos de todas las vertientes musicales tocamos juntos es como que se hicieran preguntarnos por qué somos buena gente por qué podemos compartirlo todo y lo más hermoso que tenemos es como si me preguntaran por qué me gusta el chocolate y me gusta porque entrañablemente me conmueve y por eso toco entre los tres interpretamos uno de los himnos de la música correntina kilómetro 11 tarragón me la enseñó a cantar escuché las versiones de su padre y también la de Ramona Galarza una en guaraní y otra en castellano al final armé la mía combinando las dos lenguas bueno vamos hacemos las dos veces vamos kilómetro 11 toma 3 el abuelo nosotros íbamos a esos lugares a tocar la música de ellos cuando vos le explicás hoy en día el proyecto de una persona y ves todo el espectro que abarca el proyecto de un viaje por todo el país registrando estos músicos yo lo veía como una cosa que potencialmente era una obra inmensa aunque en ese momento realmente al final del proyecto los dos ya estábamos tildados de locos más locos que cuerdo sin pensar en los prejuicios de aquella época sin juzgar ni prejuzgar seguimos adelante en una gira que nos llevaría por todo el país en busca de nuestras raíces y hacia la esencia misma de nuestra pasión por la música de nuevo implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al bailarme en Honduras la culpa mantéareco de los tiempos que he sufrido por eso que ahora he venido a Canguete Aico a mí que enderezarai que un día este cantó el lucho lleno de amor de Ereje un tabú hay chenda cuajá en Gaité si existen tus pensamientos aquel puro sentimiento Ereco vacú echerejá anindepoye angachendibé es engañete manteareco a Chacatabú anga hay cuajánderejé cuñá chepe echerejó nunca vayas a olvidar que un día este cantor te dijo lleno de amor sin ti no podré vivir culpable tan solo soy de lo mucho que sufrí por eso que ahora he venido y triste muy triste estoy anindepoye angachendibé desengañete manteareco a Chacatabú anga hay cuajánderejé cuñá chepe echerejó a Chacatabú Gracias por ver el video.